¿Cuál fue la clara oportunidad de gol? Creo que en el segundo tiempo tuvieron mejor parado, lo que hay que rescatar es la actitud que tuvo el equipo de buscar siempre, de buscar el triunfo y creo que nos merecimos el triunfo con la oportunidad clara que tuvimos. La verdad que un sabor amargo porque se siguen perdiendo puntos y creo que merecimos ganar porque tuvimos más chances claras. El gol fue una jugada ir rápida que por suerte no se pudo ganar pero creo que el empate está bien. Sí que el partido fue de y de vuelta, creo que los dos rivales, bueno los dos equipos perdón, se entregaron hasta el último minuto, creo que por ahí tuvimos un par de oportunidades para poder sacar ventaja, pero bueno no se dio, el fútbol es así, creo que el equipo como te dije recién hizo un gran esfuerzo pero hay que seguir trabajando, todavía quedan partidos y vamos a dar lucha hasta el final.